El sector comercial a nivel local tendrá un crecimiento en los próximos días debido a las fiestas de fundación de Pueblo Viejo. Lo anterior debido a que serán otorgados permisos para la venta de alimentos principalmente y de otra clase de productos durante esa temporada. El tesorero municipal Rafael Navarro Felizardo dijo que estas fiestas serán generadoras de fuentes de empleo temporal. Ante ello manifestó que se otorga toda clase de facilidades para la instalación de esos negocios. Nacionales de 100 años en adelante que han hecho posible que Pueblo Viejo genere una fuente de empleo y le brinde a la ciudadanía una economía mejor. ¿Cuántos permisos se van a otorgar? No tenemos un tope. Todo el que quiera vender se le va a ubicar en un lugar, en un sector. Vamos de hecho a marginar y a limitar algunas calles para poder hacer accesible la influencia de los peatones para que puedan generar ellos libremente la compra de bebidas o alguna compra de algún alimento. ¿Cuáles son los establecimientos que más se instalan de alimentos? De alimentos. Por lo general es alimentos. Muy pocos hay de bebidas. Por lo general la gente siempre busca más la comida y es lo que más brindamos en estos momentos. Noticieros Canal 26 Noticieros Canal you Gracias.